Hay otro tema, que es el tema de la ley de medios, como decía Luis. Digo, esto genera no solamente la creación de nuevos puestos de trabajo, tal vez uno de los sectores más dinámicos de acá a tres años en materia de generación de puestos de trabajo. No figuraban en los libros de nadie, de algunos sí, de aquellos que vienen trabajando y militando en este tema hace muchos años, mi homenaje en este momento, porque si no, nada nace de un reposo. Pero no formaba parte de los grandes temas, parecía. Y acá aparece entonces en escena, no solamente una actividad con un enorme potencial, sino una actividad que además redefine el protagonismo de todos. Redefine el protagonismo de nuevos empresarios, aparecen nuevos sindicatos o viejos sindicatos que cobran una potencia y una presencia que no tenían. Y se convierten en sujetos de esta historia. Entonces, este es otro abordaje que moviliza muy fuertemente a este consejo que yo celebro que volvamos a tener esta reunión. Pero claro, también tiene que ver con los contenidos. Nos encontramos que otro tema del que por ahí veníamos trabajando, yo diría, no se me van a ofender la gente mía del área de capacitación y formación, pero digo, que hoy descubrimos, hoy descubrimos o incorporamos la potencialidad que tienen estas nuevas tecnologías para la propia formación y capacitación. Hoy podemos acceder con otros instrumentos y a otros sectores y a otros niveles y a otras zonas geográficas como no lo podían necesitar antes. Y esto vuelve a potenciar este espacio y este consejo.